ANESA 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 Hola, ¿cómo estás? Bueno, acá estaba caminando por ahí, ¿sabes? Dime, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal? Oye... ¿Sí? Ojalá te vaya bien. Hola, chicos. Hola. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Alex? Sí, ¿qué tal? Uy, acabo de salir del examen, estuvo yuca, viendo los temas de libro. Ah, su madre, sí, es el libro bastante difícil, la verdad. Yo justamente le decía eso. La verdad es que faltaré mínimo 14, ¿no? Mínimo 14 y yo espero probarla, ¿verdad? Dime, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ah... Dame un segundo. Bueno, muchachos. Tengo que investigar. Bueno, gracias. Adiós. Adiós. Oye, la verdad, este... Estudia conmigo, pues, para la próxima. Para poder pasar. ¿Estás segura? Sí, estoy sola. Sí, pero yo... Ah, bueno, está bien. Pero... Bueno, ya... Me entiendo, me entiendo más. Me entiendo más. ¿Estás segura? Sí, la verdad que sí. Pero yo quisiera también, estudiar un poquito más. Capaz hay un curso que no entiendo. Vamos yendo. ¿Estás segura? Sí, vamos yendo. Pero dime que sí, aunque sea, pues... Hola. Hola. Hola, ma. ¿Cómo estás? Ah, bien. Tuve un examen hoy día, pero sí, pude dar un buen examen. ¿Estás bien, entonces? Sí. Ah, he tenido un día muy cansado. ¿No vas a comer más? No, iré de frente a dormir. Muy bien. Bueno... ¿Ya? Sí, también. En otras noticias, una joven de 20 años fue encontrada asesinada en su cuarto. Al parecer, el asesino asidió a su cuarto y la afició con una correa en horas de la madrugada. La joven fue identificada como Vanessa Sinan. Estamos juntos. Hola, Alex. ¿Cómo estás? ¡Ey! ¡Albertri! ¿Cómo estás? Estoy bien. Estoy bien. Oye... ¿Qué pasa? ¿Qué se está haciendo? ¿Haciendo qué? ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Cómo hablas así? No sé, te veo... extraño. ¿Extraño? No. Mejor no me hablo de nada. Yo no soy humor para sus estupideces hoy. Buenos días, alumnos. Buenos días, profe. Buenos días. Alex, ¿cómo estás? Darío. Bien. Hoy día vamos a hacer la última clase del curso de guión. Vamos a ver todo lo que corresponde a los planos y la iluminación. ¿Ya? El examen va a ser un trabajo de a dos y me alcanza la lista de los grupos con la delegada. Ya, profe. Ya. Oye, ¿hay que hacer trabajo rojo? Sí, bien. Después nos vemos en tu casa y nos distraemos porque estoy bien estresado de estos días. Sí, yo también. Oye, más bien. Hoy día vamos, vamos a mi casa, le doy permiso a mis papás y así nos amanecemos, pues. Venga, me parece bien. Ya, ya. ¿Ahí está? ¿Qué te parece? Azu. ¡Ah! Vamos acá. ¡Ah! ¿Cómo está paja, bebé? Obviamente, es mi cuarto. ¿Qué esperas? Habla. ¿Trabajamos, o antes, una partidita de Call of Duty? Ah, estoy siempre vacilando con el juego, ¿no? Claro, pues. Ven y tra. No, hay que hacer el trabajo primero, amigo. Ya, bueno, está bien. Vamos a hacer el trabajo. Ay, ay, ay. A ver, ¿cómo empezamos? Acá, ¿qué hay? Ah, mira. Pero... No sé. No entiendo muy bien. Ah, amigo. Copias como un loco. No se entiende absolutamente nada. Espérate. Creo que ese es otro curso. Creo que me confundí. Amigo, estás loco. ¿Cómo...? Ya pasó. No tenía nada de sentido el tema que hablábamos. Ah, con razón. Pues... Mira. Creo que es otra... Malitas hojas. ¿Qué dices? Buscad el virrey. Ah, me confundí. Es que traje el cuaderno de historia y no el guión. No, veías. Los incas iban a ser guión, ¿sí o no? Pero podíamos hacer una serie sobre los incas. ¿Te parece? Alucina... Ahora yo, la verdad, pensaba que el trabajo iba a ser casi imposible, ¿ah? Pero menos mal que ya lo terminamos. Oye, este... Tenía mi pijama de repuesto para que te duermas, pues. Ya, vamos. Ya terminamos, ya. Sí, ya. Sí, ya. Te cambias y ya. Y voy. Yo casi duermo, la verdad. Oh, huevón, ¿has visto las noticias? ¿Qué? No, nada. ¿Qué ha pasado? Han asesinado a tu flaca. ¿Qué? ¿Qué hablas, huevón? ¿No puede ser? Hola. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Estoy muy cansado. Me he ido a dormir. ¿Está bien? Ok. Las Matos. ¡No puede ser! Mira임. Bien. Vale. 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 Necesito hablar contigo. Necesito que me digas qué cosa es lo que te está pasando, te notas tan. Mamá, Azul está muerta. ¿Y? Y Darío apareció con los brazos cortados hoy día. ¿Pero qué pasó? No tengo idea, todo es tan confuso. Me lo dijeron en la universidad y no sé, esta situación me está superando. No sé qué voy a hacer. Me dijo, no te pongas así. Por favor, estate tranquilo. Estate tranquilo, tú sabes que yo siempre voy a respaldar. No tienes por qué estar así. Tranquilízate, por favor. No te voy a dejar sola. ¿Vas a salir de eso? Gracias, por favor. Me vienes otro día. ¿Sí? Necesito alcanzar. Te quiero mucho. Hasta mañana, mamá. Hasta mañana. станemeали, estás cantando. Antes te dije, no te quiero mucho. Me gustó Fit. Mira si tu puedes送etr ettrex. Recuerda sidogan cre solutions que estás echas de un colapache. Te quiero más, no? ¿Mamá? ¡Mamá! ¡No! 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 ¡No!